Un enemigo ha sido asesinado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Su equipo destruyó una torre! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Suscríbete al canal! 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 Asesinato triple enemigo Asesinato triple enemigo Un enemigo ha sido asesinado Asesinato triple Un enemigo ha sido asesinado Inimparables Aniquilados Finalizado Tu equipo destruyó una torre Un enemigo ha sido asesinado Gancha de asesinatos Aniquilados Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Victoria 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 Un enemigo ha sido asesinato